Y también hablando de la temporada decembrina, pues ya viene todo este tema de la Navidad, las posadas, y durante toda esta temporada se utilizan artefactos pirotécnicos que le gustan mucho a los niños. Allá en Susopotla, recordará usted, hay puestos autorizados por las autoridades, pero a pesar de que hay control, resulta que hace unos días ocurrió una explosión en una vivienda. Bueno, pues ante la temporada nuevamente de la venta de estos artículos, la Dirección de Protección Civil de Susopotla, que por cierto, la Dirección de Protección Civil es encabezada solamente por su titular y no tiene a nadie más, él solito trabaja ahí en la dirección, pues anunció que capacitará a los vendedores de pirotecnia y también va a realizar operativos para vigilar que estos productos no se almacenen en las viviendas. Ricardo Barrera Armídez, el director, dijo que principalmente se va a enseñar a la gente cómo reaccionar, cómo atender este tipo de emergencias, porque luego no avisan, no informan los comerciantes que tienen almacenados estos productos, que son un peligro latente. Primera, se supone que los proveedores lo que realizan es la venta y cuando, lo tienen casi prácticamente consignación, se los dejan, a ver, te dejo un ejemplo, cinco mil pesos, vendí ese tres, me llevo lo que te quedaron dos mil pesos, pero pues no sé si todos no lo manejen de esa manera, pero pues sí tenemos que darles por lo menos indicaciones, capacitaciones a todos los que manejan la pirotecnia, para que si a fin de cuentas no hay modo de evitar que ellos la guarden en sus viviendas porque no desconocemos o ellos nos lo niegan, pues que por lo menos sepan qué es lo que pueden hacer, qué medidas de seguridad tomar.